Te conocí en el Zara Cuando pasó tu caravana Por el oasis donde estaba yo Mi corazón se enamoró Y desde entonces junto a ti yo voy Oh, qué alegría, qué feliz yo soy Suerte la mía, obra del Señor Oh, respondrías a mi amor Oh, ala Dania, gracia daniada Te quiero yo a ti Y me quieres pa' mí Felicidad no brindada Cha, 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 cha Di Zara Comana, comana, la, la Ch, cha, 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 di Zara Comana, comana, la, la Cha, 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 di Zara Comana, comana, la, la Cha, 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 di Zara Comana, comana, la, la Música